¡Hola botineros! ¿Cómo están? El Chelsea es un quilombo y Mauricio Pochettino y Enzo Fernández, los argentinos, están en el centro de la tormenta. Primero, mencionemos la reciente goleada sufrida por el Chelsea ante Burhampton y la derrota ante Liverpool. El equipo parece desordenado y se encuentra en la posición número 11 de la Premier League. Según The Athletic, los jugadores referentes están disconformes con la tarea de Pochettino. Creen que el entrenador no le aporta al equipo un salto de calidad desde lo táctico y que los conceptos que ofrece son limitados. Es hora de cambiar. Si esperas, será demasiado tarde, escribió la mujer de Thiago Silva en redes sociales. El sentimiento de la esposa de Silva es compartido por los hinchas que ya buchean al DT argentino. Pochettino declaró en las últimas horas. Necesitamos tiempo aquí y la gente necesita entender por qué necesitamos tiempo. Se trata de crear un equipo. Es como construir una casa. Tenés que estar seguro de todos los pasos que das. Estamos construyendo desde cero. Siempre lleva tiempo. La crisis del Chelsea no es algo nuevo. Podríamos situarla en la salida del polémico Román Abramovich, quien tuvo que dejar el club por sus declaraciones pro Putin en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y el otro apuntado también es argentino y se trata de Enzo Fernández, que llegó al club inglés como la figura del mercado. Los Blues pagaron 121 millones de euros para traerlo del Benfica. Sin embargo, hasta el momento, su rendimiento no ha estado a la altura de semejante desembolso. Enzo declaró hace unos días que su balance en Chelsea es medio turbulento. En las últimas horas hubo rumores sobre el jugador. Enzo Fernández está dispuesto a dejar al Chelsea, dijo el periodista Jack Talbot, que aseguró que su representante inició conversaciones con varios clubes para explorar posibles oportunidades para el talentoso centrocampista. Talbot no ahorró adjetivos a la hora de describir el paso del argentino por el alicaído club inglés. El joven fue descrito como un centrocampista completo cuando fichó, pero hasta ahora sus actuaciones han demostrado que es bastante limitado. No ha cumplido su precio en Stamford Bridge hasta ahora. En medio de los rumores y especulaciones sobre el futuro de Enzo, Uriel Pérez, agente del centrocampista, sentenció que no planean ningún movimiento en el corto y mediano plazo. El jugador no tiene intención de salir. Los dirigentes fueron bien claros con este proyecto. Es un plan que iba a costar al principio porque iban a llegar jugadores nuevos y jóvenes, pero cuando en el equipo se acoplen bien las piezas, el Chelsea va a salir adelante. En el mercado pasado, el club invirtió más de mil millones de euros en refuerzos. Un equipo que no funciona con Poch, pero que tampoco funcionaba con Frank Lampard, que antes había reemplazado Potter, que de igual forma no pudo hacerlo funcionar. Puede decirse que hoy el Chelsea está lejos de ser el orgullo de Londres en español, como lo apodan. A pesar de eso, por el momento los apuntados solo parecen ser los dos argentinos. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que está en pantalla. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.